Hola a todos, pues mirad, este vídeo es para agradecer a toda la gente que me sigue, que hemos llegado ya a 100.000 personas amantes del mundo rural en el canal y simplemente quería dar las gracias a toda la gente que me sigue, a toda la gente que apoya el mundo rural, que apoya la vida rural, que quiere mantener las tradiciones y que defiende la naturaleza y a la gente que vivimos aquí, ¿no? Entonces, me he apuntado en un papel, uno por uno, los sitios desde donde me sigue la gente, así un poco general, seguro que se me olvida alguno, pero quiero decirlo. En primer lugar, desde Cáceres y desde Badajoz, lógicamente desde Extremadura, que es mi tierra, y agradecer a la gente que me sigue, a mis paisanos. Y también, de norte a sur, quiero agradecer a la gente que me sigue de La Coruña, Lugo, Pontevedra, Orense, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, León, Palencia, Burgos, Tamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Ávila, Segovia, La Rioja, Huesca, Zaragoza, Teruel, Lérida, Gerona, Barcelona, Tarragona, Madrid, Guadalajara, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla también, ciudades autónomas. Y también de otros países, desde Portugal, Francia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y seguro que se me olvidan. Y también agradecer a gente, a hispanohablantes que están repartidos por todo el mundo, estamos repartidos por todo el mundo, en Reino Unido, en Irlanda, en un montón de países. Y a todo el mundo, que sé que se me ha olvidado seguro. Quiero dar gracias también a la gente que me sigue en Facebook y en Instagram y en las tres redes sociales que tengo, que son solo YouTube, Facebook e Instagram. Y muchas gracias a toda la gente que me sigue, que me apoya y no solamente que me apoya a mí, sino que siguen y apoyan también a otras personas del mundo rural. Y a mí personalmente, bueno, estoy muy orgullosa y me encanta compartir con vosotros lo que es la vida rural, las cosas que sufrimos aquí, tanto lo bueno como lo malo, que lo he dicho muchas veces. Y pues nada, yo estoy muy contenta de que os gusten mis vídeos, de que os gusten las cosas que yo os enseño, las tradiciones, todo lo que hay aquí, sobre todo en la Sierra de Gata, ¿no? Y bueno, también lógicamente agradecer a la gente de la Sierra de Gata, que es mi hogar, ¿no? Que me sigue y todo el norte de Extremadura, que es lo más cercano que yo tengo, ¿no? Y quería también agradecer, bueno, no solamente a la gente que me sigue a mí, sino también el hecho de compartir y de visibilizar entre todos lo que es el mundo rural, cómo está cambiando el mundo, cómo es la vida aquí, las dificultades que tenemos, las reivindicaciones que hacemos. Y todo eso al final es muy importante, por lo menos para mí es muy importante llegar a tanta gente, porque es una forma de, de alguna manera, de tranquilizarme al saber que hay muchísimas personas que apoyan a la gente que vivimos en zonas rurales, que empatizan con nosotros y que entienden los problemas que tenemos aquí y les parece bien nuestra forma de vida y les gusta y todo, a vosotros que os gusta, y bueno, a mí también, lógicamente, y eso, simplemente pues quería agradecer a toda la gente. Así que nada, muy contenta de que ya seamos 100.000, más de 100.000 personas amantes de la vida rural en este canal y nada, seguir sumando. Pues venga, nos vemos.